La agrupación mexicana de ska, Panteón Rococó, lanzó recientemente su sencillo Sobreviviré como parte de su celebración por 25 años de trayectoria musical. Además, la agrupación reveló que planea festejar con nuevos temas musicales, sorpresas para sus fans y la gira que habían planeado antes de la pandemia global por COVID-19. Darío Espinosa, bajista de la banda, reveló que próximamente estrenaran un arreglo de otro éxito musical, tal como lo hicieron con Sobreviviré y Si Una Vez. Mientras tanto, el grupo planea hacer transmisiones vía redes sociales.